de modo que les invito amados hermanos a buscar la palabra del señor todo aquel que tenga su biblia a la mano en la segunda epístola del apóstol pedro en el capítulo 3 donde habla entre otras cosas del día del señor pedro un hombre que había visto de cerca al señor jesucristo lo había conocido en los días de su carne y luego también lo había visto resucitado de manera que un hombre que que había vivido que había vivido ambas dimensiones de la vida del señor mientras el señor estuvo aquí en la tierra a él lo preocupaban muchas cosas en la primera epístola que él escribió la primera carta que él escribió le preocupaba el estado de la iglesia o sea en el sentido de que había muchas persecuciones el césar de roma nerón estaba empezando a perseguir a los cristianos y entonces pues pedro pues se dirigió a la iglesia exhortándolos a que siguieran en la perseverando en el camino del señor y hablándoles consolándolos dándole consejos sabios en vistas a la persecución que se acercaba luego a medida que pasó el tiempo quizá tres o cuatro años más tarde ahora en otros tiempos todavía con persecuciones de afuera pero pedro está enfatizando ahora otro tipo de problema por lo cual la iglesia por el cual la iglesia estaba pasando ya aunque todavía y por supuesto la persecución contra los cristianos estaba rampante pero a pedro le preocupaba más otro tipo de problema que él veía que estaba ya incipiente en la iglesia y eso lo preocupaba más hermanos hay cosas que nosotros estamos más acostumbrados a defendernos de 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 amenazas externas que de amenazas internas el gran imperio romano hermanos resistió las invasiones de de los montones de bárbaros y la resistió muy bien pero cayó a causa de de los problemas internos y así ha sido con los grandes imperios y así fue que el apóstol pedro estaba mirando en su vista profética hacia el futuro estaba mirando que había un peligro que se cernía sobre la iglesia y era la la complacencia acompañado por supuesto de la concupiscencia que siempre acompaña al género humano pero es más bien lo que le preocupaba a él era la complacencia de de la iglesia la gente se estaba enfriando la gente ya no consideraba que era absolutamente indispensable estar como las diez vírgenes velando porque no sabrían cuando el señor regresaría que fue el mensaje básico que trajo el señor mire usted no sabe cuándo viene el señor lo importante lo importante no es cuando el día exacto en que él venga lo importante es que usted esté preparado para que cuando él venga y la puerta se abra usted puede entrar aleluya eso es lo que es importante y eso es lo que mucha gente había olvidado y en los tiempos de pedro ya en los años 60 de la era cristiana y pedro mirando en su visión profética hacia el futuro lo que estaba viendo era que la iglesia iba por ese peligroso camino la gente acostumbrada ya a la rutina a la rutina que hoy pudiéramos comparar pues a la rutina de ir a la iglesia de los cánticos de los coritos de de este y del otro y olvidándose de lo fundamental de eso de estar preparado siempre a la expectativa siempre esperando el que en cualquier momento el señor puede venir y hay que estar preparado para recibirle muchas veces nosotros pensamos bueno pero y qué más puedo yo hacer ya yo estoy preparado ya yo me convertí bueno pedro va mucho más allá de eso porque la vida del cristiano no se fundamenta en el pasado en lo que el cristiano hizo o lo que el señor hizo por él se fundamenta también en un presente en vistas hacia un futuro o sea pues si el señor me salvo y que que estoy haciendo cómo se manifiesta esa salvación en mi tiempo hoy cómo estoy viviendo para para mostrarle al mundo y a mí mismo que la salvación es una realidad en mi vida es una salvación sin fruto es como una fe sin obras realmente falsa dice el apóstol santiago no existe de manera que pedro eso le preocupaba él veía una actitud entre los creyentes que y le preocupaba eso y entonces en el capítulo 3 de su epístola dice amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento es el entendimiento de ellos había sido limpiado por la palabra del señor por el nuevo nacimiento ellos podían entender lo que pedro le estaba hablando esta epístola no iba dirigida a la gente que no había conocido al señor sino a la gente que ya tenía el entendimiento claro para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles por supuesto no se refería a los modernos apóstoles de hoy se refería a los a los apóstoles originales a él y al grupo original de apóstoles que habían escuchado directamente el mensaje del señor muchas veces hermanos hoy hay muchos lo que la biblia llamaría falsos apóstoles falsos líderes que están encarrilando la iglesia y sus rebaños hacia lugares que son desconocidos para de la palabra del señor hay veces que dice pero y qué evangelio es el que están enseñando estas personas que cristianismo es ese que va contrario a las enseñanzas fundamentales de la escritura hacia dónde van dirigiendo el rebaño estas personas bueno pedro y esas cosas y por eso decía no mire a nosotros a que usted tiene que oír nosotros los apóstoles y pedro pablo juan a eso es que usted tiene que oír porque a eso fue que el señor les dio el mensaje los demás son apóstoles como decimos de segunda categoría o de tercera o cuarta generación no es lo mismo hermano la gente que escribió los libros canónicos la biblia está fundamentada en la revelación que pedro pablo juan santiago tuvieron directamente del señor hoy día pues es como cuando usted le dice un secreto a un amigo y ese amigo se lo dice a otro y a otro y a otro y a otro cuando viene a ver después de unas cuantas generaciones ya se ha diluido y posiblemente hasta se olvidó cuál fue el mensaje original por eso pedro dice mire hay que volver a las sendas antiguas hay que volver a ese mensaje original haga caso de lo que la biblia dice a la ley y al testimonio diría el profeta que si no hicieran conforme a lo que esté escrito es que no les ha amanecido es tiempo hermanos en los días en que estamos viviendo al igual que en los días en que vivió el apóstol pedro de volver a lo original de volver a la senda antigua de pararnos en las encrucijadas de los caminos y preguntar cuál es la senda antigua andad por ella aleluya gloria a dios y está bueno ya de inventar tanta cosa hermano uno se ve la televisión en estos días y oye esta gente hermano hablando y todos estos televangelistas y tantos mensajes raros de dónde sacaron todo eso de dónde uno oye esos mensajes de prosperidad este y del otro y dice pero cómo es eso dónde está eso en la biblia es tan difícil es que es como que han agarrado un versículo como dirían algunos por los cabellos y lo han sacado de contexto y eso es lo que el apóstol pablo dice mire hay gente que están desvirtuando las doctrinas básicas hay que tener cuidado con eso hermano usted es responsable ante dios de ese tesoro que le ha sido confiado usted es responsable ante dios de la revelación que ha recibido usted es responsable ante dios de ser una persona agradecida por esa gracia que se derramó sobre usted por esa muerte sin culpa y en la cruz del calvario donde el señor murió y derramó la sangre para que usted y yo tuviéramos la salvación tuviéramos vida el perdón de pecados y la vida perdurable somos responsables hermano y tenemos que andar en esta vida como gente responsable el que se convierte adquiere eso hermano adquiere esa conciencia de que sabe que es responsable ante dios por lo que ha recibido y pedro ya estaba viendo viendo unos indicios peligrosísimos en la iglesia sabiendo primero esto dijo el apóstol que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias gente que dice una cosa pero hace otra gente que realmente lo que está obedeciendo son los impulsos de su propio corazón son los deseos que antes tenían ocultos bueno ahora los están justificando y buscando versículos de la palabra para justificar sus acciones pedro dice mire esta gente anda conforme a sus propias concupiscencias están negando el señorío hermano el verdadero cristiano entiende que jesucristo es el señor el señor de su vida que jesucristo es el que manda es el dueño y señor no andamos según nuestros propios deseos no andamos según nuestra propia concupiscencia no andamos según lo que nosotros creemos que debe ser no no andamos según él quiere que nosotros andemos andamos según la orden expresa de nuestro señor y salvador que es el dueño y señor de nuestra vida nosotros no somos libres hermano somos esclavos de jesucristo y estamos llamados a hacer la voluntad de él no la voluntad nuestra y pedro dice mire yo estoy mirando que ya en la iglesia la gente está andando conforme a su propia concupiscencia a sus propios deseos y es triste hermano uno ver como uno sabe que hay gente andando así y sin embargo justifican su andar con versículos bíblicos si pero cómo es esto la biblia no fue escrita para justificar el mal proceder la mala vida de algunas personas la biblia fue escrita para darnos el consejo sabio de dios para establecer el patrón de la palabra de dios dios es un dios serio hermano no es que siempre está serio pero es un dios serio es un dios hermano que 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 sentó un patrón de conducta que que enarboló una personalidad que tiene que es seriedad el mensaje de dios es serio hermano diciendo estas personas muchas veces dicen dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el tiempo de la creación sabe que este es algo tan común ese mensaje de la segunda venida de cristo y si bueno él vendrá pero mire eso lo están diciendo ya hace 20 siglos y no acaba de venir pues mire que venga cuando quiera pero esa es la actitud de mucha gente hermano de muchos creyentes dentro de las iglesias por eso es que viven como viven porque realmente no creen en su corazón no creen que el señor puede venir en cualquier momento y que es indispensable que cuando él venga nos encuentre haciendo su voluntad si usted no cree que el señor vuelve otra vez entonces para qué andar preparado para que vindo tomase su tiempo no lo haga hágalo mañana 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 y cuando viene a ver están dando como la gente del mundo en sus concupiscencias la iglesia no está llamada a ser así hermano la iglesia está llamada a dar un ejemplo y no es que nunca cometamos errores el que te habla yo mismo yo cometí un montón de errores en mi vida pero uno no puede hacer un patrón de eso entiéndalo el hecho de que usted se equivoque de que yo me equivoque de este y lo otro no no yo no estoy hablando este evangelio hermano porque yo nunca me equivoco no no es eso no es que nunca nos equivoquemos no es que nunca hagamos hecho cosas que la biblia llama pecado no es eso es que reconocemos en nuestro corazón y en nuestro comportamiento que dios es un dios santo que dios es un dios de autoridad que la vida cristiana debe ser una vida de ejemplo para toda la humanidad y respetamos eso hermano y si nos equivocamos hacemos todo lo posible por de inmediato volver atrás a la senda antigua volver a pararnos en los encrucijados de los caminos volver a preguntar cuáles son las sendas antiguas y empezar a andar por ellas otra vez hermano esa es la vida cristiana es una vida que se autocorrige es una vida que que sigue la indicación del espíritu santo que mora dentro del creyente de dios mismo que está dando la dirección a la vida entiéndalo hermano vuelvo y les repito yo no estoy criticando a la gente que se ha equivocado la gente que ha pecado yo no estoy señalando porque tendría que señalarme a mí mismo primero y lo hago hermano yo lo digo sin ambajes yo no soy perfecto dios me ve perfecto por la obra linda que la ha hecho en la vida de todos nosotros pero en mi carne en mi vida yo disto mucho de ser perfecto pero hay una cosa que tengo que decirte que cuando reconozco que me equivocado cuando recibo ese redarguir del espíritu santo arranco para atrás hermano y vuelve y me paro en las sendas antiguas donde están las sendas antiguas y empiezo a caminar por ellas no es cuestión de establecer un patrón de andar en concupiscencia eso es lo que el apóstol pedro dice es el peligro que yo estoy viendo es el peligro que la iglesia está enfrentando si estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos esta gente hermano que niega la segunda venida de cristo se empieza negando que que el señor terminó con el mundo que había de esa primera creación lo terminó con un gran diluvio la gente no cree en eso todavía uno busca en las literaturas en los programas que dan por la televisión la gente tratando de ver descudriñar de verificar a ver si hubo tal cosa como un arca si no hubo un diluvio lo que sea la gente no cree en eso mucha gente en las iglesias para mucha gente que está en las iglesias hoy día eso es un mito eso es una cuestión tradicional que la gente supuestamente acepta pero la gente no le no le da seriedad no le da credibilidad a la palabra de dios si no creen eso entonces menos van a creer hermano que que dios terminó con el mundo que existía por medio de una inundación por medio del agua pedro dice mire esto usted no lo puede dudar esto es un hecho histórico esto es algo que la palabra de dios dice y que de dios no va a volver a destruir la tierra por medio del agua pero la va a destruir por medio de fuego según la destruyó por agua la va a destruir por medio de fuego dice el apóstol pedro los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres sin pío fíjense que no dice de la perdición de los cristianos los cristianos no se van a perder los cristianos son la gente salva son la gente que el señor ha salvado ya es la perdición de los sin pío de todos aquellos que se negaron a recibir el amor la verdad para ser salvos más o amados no ignoréis esto dice el apóstol pedro que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día eso no es ninguna ecuación matemática hermano no porque como dice mil años eso quiere decir un día no lo que la biblia está diciendo es mire esto es una una comparación que no tiene carácter científico y no fue el propósito del señor que ahora usted empezara a hacer ecuaciones que si mil años que si un día es simplemente lo que lo que el apóstol dice mire para el señor realmente no hay pasado ni presente ni futuro para el señor estas cosas es como si ya fuese él vive un eterno presente yo recuerdo cuando yo era muchachito cuando yo era muchachito los días se me hacían tan largo porque yo quería ser grande yo quería ser mayor pero cuando uno es nene pues como que los tiempos se levantan y tan lentos pero cuando uno llega un hombre ya mayor como lo soy yo ahora los días se me van rapidísimo y hoy padre que rápido que rápido estoy llegando a la edad en que voy a tener que dar cuenta gloria a dios mas o amados no ignoreis esto dice el apóstol padre el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pedro dice mire usted sabe porque el señor no ha venido ya el señor no ha venido ya porque si hubiese venido ayer muchos se hubiesen perdido bueno pues el señor no vino ayer a lo mejor viene hoy a lo mejor viene mañana porque él ama de tal manera amó dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel quien él cree no se pierda más tenga la vida eterna el señor ama y en su corazón aunque él sabe que mucha gente se va a perder porque sencillamente no quieren creer aunque él sabe eso él no desea eso él no desea que la gente se pierda él desea su anhelo su visión su corazón de padre le dice mira yo no quiero que ninguno se pierda yo quiero que todos procedan al arrepentimiento ahora mira esto hermano él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento o sea que la salvación no es una cosa automática la gente tiene que arrepentirse la gente tiene que darse cuenta de que lo que está haciendo está mal hecho y volver atrás volver a la senda antigua y seguir el consejo sabio del señor eso es lo que es arrepentirse envuelve un cambio de dirección de 180 grados envuelve un un reconocer que que la gente se ha equivocado que nos hemos equivocado y que necesitamos volver al consejo sabio del señor por eso es que no podemos creer hermano que que es cuestión de ir a una iglesia de levantar la mano no 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 esto envuelve un verdadero arrepentimiento un cambio de actitud un cambio de conciencia un cambio de pensamiento un cambio de vida que no puede decir que es cristiano mientras anda en la concupiscencia de su carne que se está engañando a sí mismo porque a dios no lo puede engañar el señor no retarda su promesa él quiere que todos procedan al arrepentimiento pero dice pedro esto no va a ser para siempre el hecho de que él no haya llegado que no haya regresado no quiere decir que no va a volver o el día él dijo que volvería y en y él volverá porque él dijo que lo haría el día del señor vendrá como ladrón en la noche el vendrá sin avisar vendrá y si usted no está preparado lo tomará por sorpresa vendrá como el señor como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas es lo que la biblia tantas veces ha repetido como el día del señor hermano para los que no creen no será un día de bendición para nosotros será un día de bendición más adelante el apóstol dice más nosotros esperamos no destrucción y fuego sino cielos nuevos y tierra nueva o sea que va a ser un día doble de maldición de juicio de destrucción para los impíos y de bendición para aquellos que han estado esperando como las diez vírgenes con sus linternas llenas de aceite hermano sé que va a ser un día glorioso para cuando el señor venga a los que lo están esperando serán arrebatados en nubes dice la palabra del señor para estar con él en el aire así estar siempre con el señor pero para los que no son del señor hermano será un día de destrucción un día en que el cielo y la tierra pasarán con grandes truendos dice la escritura y los elementos ardiendos serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados y pedro entonces dice mire si usted cree esto si usted sabe esto puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir si usted sabe que esto va a pasar que esté esperando para enderezar su vida que esté esperando para venir al camino de la obediencia que esté esperando ya para dejar esa concupiscencia ya está bueno de eso hermano ya está bueno de pensar como el mundo ya está bueno ya ahora vuélvase otra vez al señor y él tendrá misericordia y le restaurará la vida y las cosas serán mucho mejores hermano usted está tiempo todavía y recuerde que este mensaje para la iglesia del señor es lo que pedro tenía en mente cuando estaba escribiendo esta carta no le escribió esta carta a los impíos se le escribió a la iglesia y se mire ya deje de andar como usted está andando usted sabe que el día del señor vendrá y él vendrá sin avisar el hecho de que no haya venido demuestra que el amor de él engendra paciencia y él está esperando hermano amado mire hay veces que uno se pone a pensar seriamente o yo le doy gracias a dios de que el señor no vino ayer porque si me llega a agarrar con el humor que yo tenía yo no iba para ningún cielo con ese coraje y esa maldad y esa esa concupiscencia y ese show de demonios que estaba ayudando gracias a dios que no vino ayer menos mal que me dio la oportunidad hermano estas son las cosas que usted tiene que pensar y entender pero hasta cuándo va a hacer eso hasta cuándo cuánto crédito tenemos en esa tarjeta del cielo hermano yo no sé pero yo le dejo saber una cosa yo creo que yo debo vivir como si ya ese crédito se me hubiese terminado yo creo yo creo que yo debo vivir como si hubiese llegado ya al tope de esa tarjeta que me concedieron ya no puedo pasar de ahí ya no me puedo gastar el lujo de comportarme y como yo quiero comportarme ya no no me puedo gastar el lujo de andar de conforme a mi propia concupiscencia ahora tengo que andar como al señor le agrada que yo camine el que el que es del señor dice la biblia anda como jesucristo anduvo esa es la realidad hermano amado esa es la enseñanza básica y fundamental del evangelio nosotros hablamos de la gracia de dios nosotros decimos ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia bendito sea el señor por todas esas cosas porque ya no tenemos una serie de mandamientos puestos en tablas de piedra que si violamos esto nos apedrean que si esto y lo otro no no ahora tenemos segundas oportunidades ahora es un dios que nos está dirigiendo pero es un dios serio hermano hay que respetarlo y si usted muestra esa falta de respeto en su vida simplemente ignorando el hecho de que mire de que hubo un derramamiento de sangre de que hubo un ser que sobre todo ser que se nombra que se entregó a sí mismo por usted y por mí si usted simplemente le falta el respeto y con desamor lo trata hermano entonces no espere misericordia espere juicio estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a cada instante de nuestra vida si usted sabe esto si usted si usted sabe todas estas cosas que todas estas cosas han de ser desechas dice el apóstol pedro que esto no va a durar para siempre que el fin de estas cosas ya está a la puerta que el señor le ha dicho mire yo vengo como ladrón en la noche noche esté preparado porque no se prepara hermano porque no deja ya esa vana manera de ser como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurando para la venida del día de dios en el cual los cielos encendiéndose dice la escritura serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán estas son las cosas hermano amado que nosotros tenemos que darnos cuenta y apreciar pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual lo amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz sabemos todas estas cosas ya dios no las ha dicho pues de ahora en adelante vamos a andar como el señor jesucristo anduvo vamos a andar como él quiere que que andemos para que seamos hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y finalmente hermanos en el versículo 17 dice así que vosotros o amados sabiéndolo de antemano por el error de los iniquos se guardados no sea que que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo vamos a enfilar hermano así ese conocimiento precioso del señor ya no andemos más en la concupiscencia en el error y no te dejes arrastrar por los iniquos en su error hermano esto es lo que es peligroso para la iglesia de hoy día uno ve que a ciertas personas le van muy bien son prosperados y todas esas cosas y muchas veces llegamos a la a la conclusión errónea de que ese es el camino que dios ha señalado para nosotros hermano no recuerda hay gente que en esta vida no tendrán el castigo para su propia concupiscencia pero lo tendrán de cierto en la vida que viene en lo que viene después muchos verán hermano la 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 mano de dios en esta vida y serán corregidos en esta vida otros no hermano la biblia dice que otros serán corregidos después pero no es reis dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también se gana recuerda que el apóstol pedro estaba escribiendo una palabra de esperanza no es que él quería deprimir a la iglesia no es que él diría que la iglesia se intera triste aquí está pedro regañándonos otra vez vamos donde pablo para que pablo nos pase la mano no hermano no es eso no es eso es que queremos que la gente se salve es que estamos explicando mire hermano esta gracia engendra poder esta gracia engendra un comportamiento precioso esta gracia engendra una sabiduría todas estas cosas hermano pero se dejan ver se dejan ver y pedro estaba preocupado porque él no veía eso bueno mire si usted se equivocó enderece el camino ya sin regaño y sin cosa si usted estaba por el camino equivocado enderece vuelva atrás pregunte cuáles son las sendas antiguas le hablamos eso hoy cuáles son las sendas antiguas pues camine por ella y ya y olvidémonos del pasado sigamos adelante al premio del supremo llamamiento de dios el cristo jesús señor nuestro amados que la bendición y la paz del señor sea sobre todos ustedes les amo mucho en el amor del señor y y y y y y y y y Gracias.